El turno de Natalia Tengo entendido, según me han comentado, que este episodio es un poquito más corto que el otro Así que este lo vamos a hacer en principio en un único capítulo y lo grabamos del tirón Bueno, por mi parte nada más, así que vamos a empezar y vamos a ver de qué trata este mujercita Que según tengo entendido, me han dicho que va más relacionado con el tema del sigilo que el otro episodio, el de la lucha Vamos a ver qué nos cuenta Natalia Bueno, nuevo juego, el otro lo jugamos en fácil, que fue demasiado fácil Y este es superviviente que cuando jugamos la lucha me pareció demasiado complicado Lo suyo sería un modo normal, no hay... Venga, vamos a probar el desafío modelado del modo fácil Comencemos Venga, vamos a probar el desafío modelado del siglo XIX Hola Natalia Soy Lottie Un placer Lo mismo digo Lottie ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? Natalia ¿Eh? ¿Eres igual que yo? Oh, es que soy tú Dime, ¿qué es lo que te preocupa? No encuentro a Lottie Es mi amiga Sí Vaya coincidencia Tengo una carta de Lottie Justo aquí ¿Qué ocurre? Chicano Vaya ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vaya 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 Querida Natalia, ¿por qué me has dejado atrás? ¿Ya no me quieres? Estoy tan sola, tan triste, que creo que voy a sacarme los ojos No la he dejado atrás, nunca lo haría Mejor que se lo digas Suena a Osita a punto de suicidarse Vamos a ver si podemos encontrarla Natalia, si el enemigo encuentra a Natalia habrá fallado la misión Es más, Natalia no puede sentir a los enemigos en este episodio Vaya, sin embargo Natalia sombría puede moverse con total libertad sin ser detectada por los enemigos Guía a Natalia para que encuentre las postales de Loti para poder continuar hacia el siguiente nivel Vale, tenemos entonces el control ahora mismo de Natalia Imagino que con el triángulo Ah, no Parece que no nos deja Ey, va Cuidado, eh Un monstruo ¿Qué hacemos? Si te ve, te matará No me verá Tendré cuidado Si paso así, agachado, ¿qué pasa? No, ahí no, no ve Joder, no está tío, ni el colega Vale ¿Y a la otra no puedo cambiar? Tres metros, me dice Vine con nosotros Vale, vale, imagino que a lo mejor más adelante Hay otro más adelante ¿En serio? ¿Dónde? Yo no veo nada Ahora Puedo verlos Ah, mira ¿Quieres que te diga dónde? Natalia sombría Natalia sombría puede mostrarle a Natalia la posición del enemigo señalándolos Sin embargo, Natalia sombría no puede abrir puertas ni coger objetos clave Usa las habilidades de Natalia sombría para ayudar a Natalia a llegar al objetivo Pero es muy peligroso Vale Bueno, no pasa eso No tengo miedo No pueden herirme A ver Sí, el problema es que se queda atascada ¿Veis? A ver Échate para acá Eso es Joder A ver Vamos a tontear con este No Efectivamente, no puede Ah, mira Y le dejamos marcado Anda Vale, vale, vale Vale, por lo demás sí puedo hacer Puede correr también igual Vale Entonces lo que tengo que hacer es abrir camino con esta E ir indicándole los movimientos que tiene que hacer a la otra Vale Me va quedando claro A ver ¿Por ahí no puedes pasar? No Tienes que venir por aquí Voy pegadito así No me ve, ¿no? Vale Tienes que quedar ahí agachado Cuando se dé la vuelta Pasamos y accedemos a la escalera de alguien O sea que esto es la mecánica prácticamente Sí, efectivamente Hay que ir de forma sigilosa Vale Voy a ir agachado porque no me fío Que en cualquier momento A lo mejor hacemos un ruido o lo que sea Y nos lo descubre Vale Vale, perfecto Venga A ver Pero claro Tengo que abrir camino con la otra Con la otra Natalia Vale A ver Estos enemigos Imagino Que bueno Son Natalia también los puede ver Me refiero Que los puede ver Que pasará cuando veamos un moscón de esos que son invisibles Totalmente A ver Vamos a asomarnos ¿Tenemos que bajar por ahí? Sí, porque esto es un hueco sin salida Vale Nuestro amigo Vale Ahora deberíamos cambiar a la otra Y pasar Vale De verdad que eres yo Presente curioso Venga A ver La osita La osita Loti Vale Por aquí no puedo pasar Ir por el otro lado La escalera es Esa Vale Hay más enemigos Por cierto No O sea Solo tengo a este de aquí Que le marco Vale Bueno Ya sabes Natalia En cuanto se dé la vuelta Tenemos que pirulearle Ahora por ejemplo Esa cachada Ah mira Natalia no corre La otra sí Pero esta no Curioso macho A ver Nos ha hecho un guardado Quédate cerca Quédate donde pueda verte Vale Sí Ahí tenemos uno Habría que bajar Tirar por ahí Bueno puedo bajar por aquí ¿No? Sí ¿Esto puedo activar algo? No Pero a lo mejor Natalia Sí puede hacerlo Mira ¿Ves? Esta sí que corre Esta Natalia Y nuestro amigo Ah mira Hay una escalera Ahí Vale Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Es llegar hasta esa escalera ¿No? Subir por aquí Vale Bajar Y meternos por la espalda Sin que nos vea Porque no hay ningún objeto Espérate Lo que no he mirado Vamos con Natalia A ver si el panel de control S Se puede activar Cuidado Que a lo mejor de ahí nos ve Vamos a ir agachado Por si acaso Se activa de alguna manera A ver No Vale Venga A ver Aparta ¿Ha visto? Ah Pues me ha visto Vaya Curioso No sé Vale Es que a lo mejor No tengo que bajar por ahí Vamos a bajar por aquí Mejor Y voy a ir más pegado A la pared Entonces desde ahí Va a ser más difícil Que me vea Anda Que todo Esto es No deja de ser A fin de cuentas Un ensayo error Por lo que veo Vale Es conocer un poco Las mecánicas Y saber por dónde Te tienes que meter A ver Sube por ahí No lo ve Vale Baja sin hacer ruido No lo ve ¿No? Y vamos sigilosos Vale Perfecto No lo ve Hay como nieve En el aire Fijaros Hay unos copitos Hay muy extraños No sé Vale ¿Te acuerdas De lo que pasó En la isla? No Solo me acuerdo De que fue algo malo Algo malo Vale Una puerta Vale Veo que tenemos El indicador De hierbas Pero no sé Es muy curioso Que nos den hierbas Aquí ¿No? A ver Nos ha hecho un guardado Bien Vale Ahí está nuestro amigo A ver Espérate No le marco Porque estoy muy lejos Me tengo que acercar un poco Porque veo Vale ¿Qué es eso que brilla ahí? A ver Parece una carta de esas ¿No? Del oso Anda Esa es la carta Que tenemos que coger Vale A ver Habría que esconderse Por aquí Uf Complicado Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos esto Venga Ahora vamos a darnos prisa Que no está Nuestra amiguete A ver A ver Se ha dado la vuelta Y no Vale Aquí No no ve Espérate Que como venga Me va a descubrir A ver Es por ahí Me va a ver Me va a ver Me va a ver ¿No me ve? Uy Que ciego está Uy Que ciego está Colega Madre mía Vale Tú primero Siempre Vamos a ver Alguna sorpresita A ver aquí Allí hay un enemigo Y ahí está La carta de Loti Vale La pregunta es ¿Puedo darle órdenes a Natalia? Espera aquí Ven conmigo Ven conmigo A ver si viene No viene Dice bien Pero Pero No viene A ver Sí Para Natalia ¿Dónde estás? Ah ¿Ya ha terminado? Uh Que cortito Venga Pues continuemos Querida Natalia Estoy atrapada En un túnel Debajo del pueblo No siento Mis piernas Igual Me estoy muriendo ¿Por qué Me odias? Uh Oh Eso no suena nada bien Mejor sería abandonarla Ni hablar Ella siempre ha estado a mi lado No puedo dejarla He estado aquí antes Y había alguien conmigo Olvídate del pasado Mira hacia el futuro Vale A ver Que veo ahí un enemigo De momento Quédate Ahí metida un poco Ahí los matojos A lo mejor no te ven Y vamos con Natalia Oscura A ver A ver La calle Hacia la izquierda O hacia la derecha Venga Vamos a mirar Total Con ella Podemos explorar Con normalidad Porque No nos descubren los monstruos ¿Qué hace si hay parado? Pregunto Por aquí parece que no es Lo que no entiendo Es que hace ese monstruo Ahí Si por aquí no es Vamos a seguir mirando Por aquí A ver Vale Que de niebla Hay en la calle ¿A que sí? A que os recuerda esto Chicos Mira Vale Como mínimo Hasta aquí Tengo que avanzar ¿Vale? A ver Que me he desorientado Un poco Nuestro amigo Está por ahí Vale Ese no nos ve Pasa a correr Por ahí viene La otra Natalia O sea El que me tengo Que ocupar ahora Es aquel de allí Que se ve en la lejanía Vale Eso Pegadito por aquí Para que no nos vea Anda mira Ahí tengo algo Algo para coger La bomba de un ¿Para qué sirve? Pues para tirársela Que no nos vea Digo yo Venga Ahí Eso es Hemos pasado La puerta azul ¿Será esto por aquí? A ver Sí Bien Vale Estamos dentro del edificio ¿Se acordáis? ¿No? Este edificio Por aquí Más arriba Nos salió nuestro amigo El de la sierra No sé si os acordáis De él Jugando de la campaña De Claire Vale Tenemos Ahí uno Todas estas puertas Parece que se pueden Sí Se pueden abrir todas A ver ¿Puedes abrir? No Ella no abre puertas Es la otra Natalia Quien abre puertas Bien Loti se encargaba De estas cosas A ver ¿Por aquí puedes parar? ¿Pero ahora me tienes a mí? ¿Puedes confiar en mí? A ver Vamos a empezar a abrir esta puerta Por ejemplo A ver Y que mire a ella Pues si hay algo No, no, no Quítate de la puerta Porque si no Me impides el paso Mira Bombas de humo Vale Ya tenemos Otra mecánica más Que es el tema De poder usar Bombas de humo Para evitar monstruos A ver ¡Ey! ¡Va! Cuidado A ver Este está Ahí Esa puerta Hay que abrirla Vale Pero espérate un segundito Si no te importa Que hay otras dos puertas más aquí A ver ¿Está mirando? No Vale A ver aquí Mira Otra bomba de humo Vale Si explora los escenarios Pues tienes bombas de humo A ver ¿Esta no se abre? Ah No se abre esa Vale Pues ya sabemos Dónde hay que ir Eso es No, no Voy con el humo Tranquilo Natalia Vale Bueno Hemos pasado Vale Oigo monstruos Uy Muy cerquita además Aquí al lado Vale Podríamos pasar por aquí Detrás de los bancos Vale Y llegar hasta la escalera Vale Esto parece fácil ¿Vale? Aquí no hay nada Nada para coger Bueno Esto parece fácil De esquivar Espérate Que ya hace A ver Parece que hace una mecánica Un poco extraña ¿No? Un recorrido A ver A ver Podría tirarle la bomba de humo Me queda una ¿No? Pero Prefiero guardarla Joder Me ha visto Tontería yo Por asomarme por el agujero No pasa nada Natalia Si te Si te somos un pelín Ya te descubren Lógicamente Lotus se encargaba De estas cosas Pero ahora Me tienes a mí Puedes confiar en mí Vale Vale Me ha dejado más atrás Pues venga A coger La otra Recordad que no se abre Vale Claro Es que hasta que no nos haga El punto guardado No se hace el checkpoint A ver ¿Puedo pasar así de pie? ¿Incluso con la bomba de humo? ¿Sí? ¿No? Vale Para otra vez saberlo Bueno Esto ya Como ya no lo sabemos Que está nuestro amigo ahí Él va a dar la vuelta En el momento que cruce Por donde el coche Me voy a poner yo ahí Y ya alcanzo la escalera A ver Esto es mucho de ensayo y error Una vez que conoces un poco Las mecánicas De movimiento De los bichos Fácil y sencillo es Vale Vamos a dejarle Que dé la vuelta entera Vale Vale Ahí ya no debería verme Vamos a pasar Vale Perfecto Otra puerta más Vamos Ahora sí Ahora sí De acuerdo Seguiremos buscando Pero yo creo que no la necesitas Ahora eres más fuerte Vale A ver si hay algo ahí Vale Tenemos un bicho ahí Que le voy a marcar Por cierto No me deja ¿No? Vale Abajo tenemos otro ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, el agujero Vale ¿Pero ¿Puedo bajar? Ah, mira Sí me deja bajar Uh, qué cantidad de monstruos Hay aquí ¿Eh? Tenemos una bomba de humo Vale Aquí un escritorio Ah, un cajón Vale Vale Se ha quedado atascada A ver ¿Cómo hacemos esto? Ahí tenemos enemigo ¿Qué pasa si le tiro una bomba de humo? Ah, pues puedo pasar ¿Ya está? Qué curioso, macho O sea, que hay varios caminos Entonces Es lo que me da a entender Mira, ahí está Todo esto Vamos con primero No sé Parece que hay varios caminos Bueno Miraremos a ver Vale Nuestro amigo que llega hasta ahí Y ahí se da la vuelta ¿Y por aquí por dónde puedo avanzar yo? A ver Pasar por el autobús Por ahí nada Por ahí no puedo bajar Por aquí saldré aquí A este punto Vale Venga, Natalia Quédate ahí pegada Vale Sube por aquí Ahí agáchate A ver Es que se ha quedado en un sitio muy malo A ver Eso A ver si ahora pasa la otra Sí No Joder Con el pase y no pasa A ver Ahí Aquí no hay nada Vale Nos tenemos que meter por aquí Para evitar a ese Vale Seguiríamos por aquí Vale Ahí habría otro Vale Nuestro objetivo debe ser Esto de aquí ¿Qué ha pasado? ¿La ha visto a Natalia? Pero si está escondida ¿Quién la ha visto, tío? No sé Muy bien ¿Qué ha pasado? Yo creo que la he debido a ver el otro Vale, vale El otro El que me había dejado atrás Vale Venga, vamos Esto ya lo conocemos Venga Que pase nuestro amigo Nos metemos por detrás Ya está Me voy a quedar en otro lado Claro, es que Este Este que me acaba Que acabo de sortear Me habrá visto Eso es Ahí pegado Vale Porque por aquí Bombardum No hay Por aquí pegado Vale A ver A ver Como esquivo A ese de ahí Vale ¿Es esta quieto o no? A ver Eso se abre Aunque no podamos abrirlo Con Natalia sombría Nos dice si se abre o no Ese está quieto ahí Vale Así que simplemente Evitar su línea de visión Vamos por aquí Agachado por supuesto Para hacer menos ruido Y yo creo que así Lo haríamos pasar Vamos a darme cuenta El otro me ha visto Por descuido Antes Vale Nos ha hecho un guardado A ver Tenemos un tristán Por aquí Tenemos A ver si hubiera algo Por aquí Nada ¿No? Bueno Eso es fácil de evitar Porque con todas las cajas Y columnas Contenedores Cajas Columnas Que hay Y tenemos que llegar A esta tan corta Vale Y además Hace un recorrido Que mire Una bomba de humo A ver Ni se ha enterado Y encima No llevamos Una bomba de humo Estupendo Vale A ver Que está ahí Por si hay algún tristán Por aquí Hay uno Aquí justo A ver Vale Pero el callejón Está El callejón Está despejado A ver Cuidado Al abrir la puerta ¿Eh? No lo veo A ver Este Hay que matarle Vale Pero veo que hace un recorrido A ver Ahora Baja A lo mejor Debería tirar la bomba de humo Vale Lo que quiero ver Es Él da la vuelta A la estantería ¿Vale? Se la puedo hacer Vale Tengo que llegar aquí Vamos primero Intentar Pasar Pegado a él ¿Qué pasa? Medio lelo Medio lelo Medio lelo Mira Vamos a ahorrar la bomba de humo Aquí tenemos una puerta No sé si se podrá abrir Sí Se puede abrir Aquí Nada Y ahí hay un tío guardián Para que no pasemos Está claro A no ser que le tiremos una bomba de humo A ver si puedo pasar por el lado No Está bloqueando el paso Quiere decir que por ahí no podemos hacer nada Bueno pues nada Natalia abre la puerta azul A ver Vale Ahí tenemos un tristán también Por lo que veo Vale Y nosotros tenemos que llegar A aquella puerta quizá Que es azul Vamos a ver Sí Vale A ver Y a este Bueno puedo pasar directamente Tirando la bomba de humo Pero por aquí no hay nada más Ah mira Hay para coger una bomba de humo Pues me gustaría cogerla Sinceramente A ver Pasamos Cogemos No nos ve Cuidado Que ahora se abre un poquito más el tren ¿Y qué pasa si estás sola por culpa de Loti? ¿Y si nadie quiere ser tu amiga? ¿Por qué eres una niña idiota A la que le gustan los ositos de peluche? Ya sé Que es solo un osito de peluche Pero lo he tenido tanto tiempo Es la única cosa buena Que queda en mi vida Vale A ver Está este por aquí Mira Ahí tenemos una bomba de humo Vale Te voy a marcar Por si acaso Venga Ahora Natalia Tío Mierda No me ha dado tiempo a agacharme Se ha girado antes que No pasa nada No se había hecho guardado Creo que no se había hecho guardado Joa Ya me han descubierto En esta fase Por lo menos tres veces ya Vale Vale ¿Y qué pasa si estás sola por culpa de Loti? ¿Y si nadie quiere ser tu amiga? ¿Por qué eres una niña idiota A la que le gustan los ositos de peluche? Ya sé Que es solo un osito de peluche Pero no he tenido tanto tiempo Por ir corriendo rápido Es la única cosa buena Que queda en mi vida Esto lo único que va a hacer Es bajarme el ranking Pero ya sabéis Que a mí el ranking Me da bastante igual Venga No me da para Con la carrera Llegar hasta el segundo Puedo ocultarme en este Más no Porque se da la vuelta Y me pilla Ya sé Que es solo un osito de peluche Pero no he tenido tanto tiempo Es la única cosa buena Que queda en mi vida Venga A ver qué vas a hacer Campeón Tienes que girarte un poquito Vale Pues aquí hay que tirar Bomba de humo No queda otra Y coger esta de aquí Vale Cogemos esta bomba de humo Y ahí tenemos otro Tristan A ver cómo le paso Con el video Los matojos me ven Vamos a quedarnos De momento Aquí ¿Me ha visto? Si voy los matojos No me debería haber visto Joder Pensé que los matojos No me veía Pues sí Sí me ve Venga vamos ¿Y qué pasa si estás sola Por culpa de Loti? ¿Y si nadie quiere ser tu amiga Porque eres una niña idiota A la que le gustan Los ositos de peluche? Ya sé que es solo Un osito de peluche Pero lo he tenido Tanto tiempo Es la única cosa buena Que queda en mi vida Venga Date un poquito la vuelta Vale Vamos a coger esta Y te quedas ahí A ver la otra Que explore Si me meto por aquí A ver la puerta es esa ¿No? Y él está mirando de frente Al poder Puedo hacer un giro Mejor no complicarme la vida Y tirar una bomba de uno Ahí fuera Que poco la tengo A ver Aparte un poquito A ver A ver Que encontramos En el túnel este Despacio A ver ¿Detectas algo tú? ¿No? Vale Despejado Venga Para allá Está muy oscuro ¿Y qué? No vas a rendirte Porque está oscuro ¿Sabes Natalia? Lo que necesitas Son amigos Tengo uno El señor Fisher Me dio a Loti Cuando me rescató En Terragrilla Pero ya no está Y pronto Loti Tampoco estará Soy todo lo que te queda No Los he visto ¿Verdad? O estaba soñando Bueno recordemos Que este contenido extra Este DLC Mujercita Mira la carta de Loti Se desarrolla En los seis meses Entre que pasa Lo de Moira y Claire Y Barry llega a la isla Que acordaros Que cuando Barry Justo llegó a la isla Se encontró con Natalia Venga vamos Con el siguiente Querida Natalia Ahora estoy cerca del mar Por el camino Vi un montón de cadáveres Fue horrible A lo mejor me suicido ahogándome Olvídate de mí Busca nuevos amigos Esos deben ser los cuerpos De los habitantes de la isla Alguien experimentó con ellos Sí Creo que lo recuerdo Esto es demasiado Deberías rendirte No Ni hablar Vale Por cierto Losito Loti Vaya cosas que dice Vaya cosas que dice A ver Tenemos uno por ahí Otro aquí de espaldas Eh A ver si hay alguna botella Una bomba de humo O algo Para coger algo Por aquí Pues no A ver como paso esto Ah mira Que es que tenemos Una bomba de humo Ahí Vale Pues se la voy a tirar De al lado Eso es Agáchate ahí A ver Que veamos a nuestro amigo A ver Que de aquí Es que tengo un mal tiro Cuidado Vale Hemos pasado Pues sí Hemos pasado Aquí hay una puerta Venga abre A ver Natalia Oscura Genial Me paro justo ahí Ahora Venga A ver que tenemos por aquí Nada por aquí Vale Ahí tenemos ¿Qué es eso? Uy Que bien Esto está despejado Esto ¿Tú puedes cogerlo? No Pero puede subirse Vale Esto es una jaula de estas Que hay que poner Para llegar a algún sitio Vamos a ver Amigo Lucas Mira Hay que llevarla hasta ahí Vale Todo claro ¿Vo más de humo O algo por aquí Para coger? Nada ¿no? ¿Y aquí tampoco? Vale Venga Avanza Ahí Nos ha hecho guardado ¿Qué pasa? Oh No me jodas Tío Los moscones Tío Sí Vale 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 Vamos a pasar el moscon Vale Pero si hay uno Puedo haber más Venga Ahora La otra Natalia Vaya primero Vale Está despejado ¿No? El moscon está Por allí Vale A ver cómo hago esto Sin que el moscon Me vea por esa zona Pasa corriendo por aquí ¿Por ahí puedes pasar? No Pero por aquí sí Vale La jaula La tengo que traer Vale El moscon está allí Díate la vuelta Vale ¿Puedo entrar por aquí? Sí Ahí no me ve el moscon A ver Agáchate Que veamos Vale Se está alejando Tengo que sacarla Por ahí Vale Yo creo que no me ve No, 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 no Eso no lo hagas No lo hagas A ver Por aquí puedo pasar Con la jaula A ver La otra Creo que ahora Podría pasar O sea Que hay moscones En esta fase Aquí nos van a descubrir Muchas más veces Vale A la coloca Eso ahí Y sube 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 otra vez Si tuviera una bomba de humo Pues veía el moscon Pero No es el caso Por ahí nada A ver Que me he subido Por aquí ¿Por ahí puedo pasar? Ah, sí Sí puedes pasar Por ahí Arrastrándote Vale Nos ha hecho un guardado Bien En la hierba Me he escondido antes Y me han visto alguno Bueno, no era hierba hierba Eran unos motojillos Vale Pero ahora me lo ha dicho ella Con lo cual Te marco a ti Debe ser que me puedo esconder aquí Vamos a ver Nuestro amigo Qué camino hace A ver Venga, date la vuelta Campeón Me va a descubrir No, no me ha descubierto Métete la hierba Por si acaso Y vuelvo a meterte la hierba Vale A ver Natalia está ahí ¿No? Vale A ver No hay ningún enemigo No, pero Tengo que poner ahí Algo para subir Si no, no llego Con lo cual Tiene que haber una caja De esas Que pueda utilizar Que tiene que estar Por aquí En algún sitio A ver He hecho un poco Ah, está allí Vale, vale Vale, bien Bueno, pues No hay nada más Para coger, ¿no? Venga A ver A ver Que estoy un poco desorientado Que no vea nada A ver El monstruo ¿Dónde está? ¿Me lo ha marcado? Está atrás Por aquí No, por ahí no podía Por aquí No hay enemigos, ¿no? Creo A lo mejor hay un moscón De esos invisibles No, ¿no? Venga Coge esto Y hay que poner Meterlo Allí Pegado a la pared Ahora aparece un moscón de estos De repente No creo Porque lo hubiera detectado Con la otra Natalia Vale Venga Vale Sube Bien A ver Aquí puedo meterte Sí Vale Macho guardado Correcto Vale Un moscón A ver A ver Cómo paso a este Mendas A este Mendas Hay que pasarle Mira Una bomba de humo Que tengo que coger Sí o sí Vale A ver A este Cómo le paso Por ahí no puedo pasar Por aquí sí Cómo demonios Evita este vídeo Tiene que ser Cuando vaya para allá No No le coger Más corto No Me va a ver Cómo de ponerse Vito a este bicho Macho A ver Sí Joder Mierda Casi paso Casi paso Casi paso No tengo bomba de humo Con lo cual No tengo Buscar a mí un rato Dame el control No quiero tu ayuda Puedo encontrarla sola Vale A ver Parece que anda Más hacia ese lado Me tengo que meter Hacia la derecha Ponte aquí Ahora Justo, justo Venga Coge la bomba de humo Vale Ya lo matojo Por si hay algún enemigo más Venga Ahora la otra Natalia Que investigue Otro moscón Bueno Pero a este le podemos Tirar la bomba de humo Que no veo nada Vale Yo creo que incluso Podríamos pasar Sin la bomba de humo Y nos escondemos En esos matojos Vamos a intentarlo Vale Y así nos ahorramos La bomba de humo Por si no puede venir Bien para otra cosa Venga ahora Cónete ahí Que no debería verme A ver No debería verme Vamos a ver Si me ve o no 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 me ha visto Corre A ver Que no veo Ahora Joder Es que no Vale Por aquí Otra vuelta Ahora Es que me gila la cámara Eso es Bueno pues nos hemos ahorrado La bomba de humo ¿Quieres descansar? Lo entiendo Esto no es fácil No me rendiré Vale ¿Y aquí qué tenemos? A ver Moscón Remarco Un bicho de estos Y ahí dentro Hay que coger algo ¿No? Vale O sea que hay que acceder Al interior de la cabaña Vamos a ver Y están muy separados Todo lo veo Este está de espaldas Se gira No Está mirando Fijamente En esa dirección O sea que por ahí No podemos pasar Tenemos que rodear Por aquí Vale Vamos a cambiar A Natalia Vamos a rodear Por aquí A lo mejor No nos falta Ni que gaste La bomba de humo Vale Vale A ver Que patrón Hace Pues es posible Que no tenga Ni que gastar La bomba de humo Vale A ver Vale Va hasta allí De sobra De sobra Vamos a esperar Que venga Y ya cuando se dé La vuelta Pasamos Porque nuestro amigo Sigue Mirando fijamente La pared Vale No me debería ver Que estoy escondido Ahí en los matojos Ah bueno Pero espérate Lo que está haciendo Es un movimiento circular No es un adelante Atrás Da una vuelta En círculo Vale A ver Que pase un poquito Que pase un poquito Vale Con el agua no me ves Mira nos hemos ahorrado la bomba de humo Incluso Ya no hay donde buscar Pobre Loti Nunca la encontrarás Nadie te ha preguntado No voy a perderle Igual que a papá y mamá Es tan importante para ti Te has vuelto loca Natalia No estoy loca No quiero acabar sola otra vez No quiero estar triste Puedo llevarme tu tristeza Si me dejas entrar Solo confía en mi Si me dejas entrar No te conozco No eres como yo Solo quiero a Loti ¿Por qué no me lo pones fácil? Vale Ahí está la carta de Loti Loti Aguanta Venga La carta de Loti A ver que nos dice Loti Natalia Creo que ya no puedo seguir Encontrarás mis restos En la playa Más adelante Voy a buscarte Loti ¡Loti! ¡Loti! ¡Rayos y pendellos! ¡Maldita guarra! Se suponía que yo ganaría este juego Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Un barco Un barco Ya voy, pequeña Aguanta, por favor Bueno chicos, que cortito Más cortito todavía que la lucha Lo sabía, pero no sé, se me ha hecho corto Y el caso es que está entretenido A ver, si es cierto que para pagar por él Como os digo yo Pues tampoco es, pero no sé Me ha gustado que sea En mecánicas algo distinto, ¿vale? Bueno, pues hemos acumulado unos puntos Porque hemos sacado rango S, con lo cual es genial Y parece que esto se ha terminado Porque justo termina en el momento En el que Natalia y Barry se encuentran Con lo cual, pues ahí empezaríamos La campaña de Barry, efectivamente Bueno chicos, pues ya con esto Finalizamos totalmente Revelation 2 Hemos traído también los episodios extras Que me habíais pedido, en principio yo no los iba a traer Pero bueno, para que veáis que en este canal se os escucha Completamente ya Resident Evil Revelation 2 Y completamente la saga Resident Evil Vuelvo a remarcar en las entregas principales, ¿vale? Sí sé que me queda por traer, por ejemplo, los Outbreak Pero es que los Outbreak no me convencen mucho Y el Survivor ese que salió tanto para la Play 1 como para la Play 2 Resident Evil Survivor, que es como una especie de juego de pistola Rollo House of Duty Pues tampoco lo voy a traer, ya os lo digo Sí traje D-Dime Porque D-Dime tiene algo más de aventura Más de Resident Evil que el resto de los Survivor Pero bueno, en fin Con esto completamos la saga Resident Evil principal A la espera de que salga la nueva entrega Resident Evil 8 El de la aldea Village Aunque se dice Village No sé, es una cosa muy curiosa lo de las pronunciaciones Para mí será Village Siempre Y con esto, amigos, pues nada Mandaros un saludo Agradeceros el apoyo a la serie Ya sabéis que ahora nos dedicaremos a otra cosa Vamos a cambiar de plataforma Dejamos aparcada un momentito Play 5 Nos vamos a PS3 Y vamos a traer God of War Ascension Que es otro de los juegos pendientes que tenemos por traer También quiero completar la saga God of War Y al igual que hemos hecho con este Resident Evil Pues poco a poco vamos saliendo entregas para completarla Un mando un saludo Muchas gracias por haberme acompañado en la serie Gracias por estar ahí Ya sabéis que últimamente ando mal ligado No hay vídeo todos los días A lo mejor traigo uno sí, uno no Dependiendo Estoy bastante ligado Y ahora mismo el canal tiene que ir así Chicos No tengo tiempo como para darle duro todos los días Y grabar Pero bueno, por lo menos Día sí, día no O dos o tres veces por semana Me gustaría traeros vídeos Un fuerte abrazo Amigos, gracias por estar ahí Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho